Potosino Potosino soy de la rica tierra Potosino soy de la tierra buena Donde el indio toca su quena Donde el indio toca su quena Yo canto esta canción a la noble cuna Del bravo sin igual al onzo de Ibañez Y a la tierra de los vicuñas Y a la tierra de los vicuñas Para la hermosa tierra potosina Que suene esa primerita Adentro Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran Potosí Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran Potosí Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran Potosí Viva el encanto colonial de mi Villa Imperial Y en nuestro pecho la rebeldía de Ibañez Es inmortal Y en nuestro pecho la rebeldía de Ibañez Es inmortal Y en nuestro pecho la rebeldía de Ibañez Y en nuestro pecho la rebeldía de Ibañez Y en nuestro pecho la rebeldía de Ibañez Y en nuestro pecho la rebeldía de Ibañez